Fiebre o lo que sea, era más difícil. Laura de la Torre sabe que su localidad está muy apartada y quizá no sabe el esfuerzo que implica llevar medicinas a todo el país. Para ella no hay nada más importante que cuidar la salud de su hija y qué bueno que así sea. El Seguro Social surte mensualmente más de 8 millones de recetas y distribuye más de 32 mil toneladas de medicamentos a todo el país. Para mí es importante tener el Seguro.